Buenas noches y bienvenidos a Debate Público, el tiempo para la tertulia aquí en Telasturias, como siempre con invitados a nuestro plató. Tengo a mi derecha a José María Casillas, profesor de Universidad. Muy buenas noches, Fran. Buenas noches a todos. Buenas noches a María. Y aquí a mi izquierda a Carolina Espina, presidente de UNAE. Buenas noches, Carolina. Buenas noches a mi izquierda, Luis Arias Arguelles Merez, escritor. Buenas noches, Luis. Buenas noches. El tema que os quería plantear hoy para empezar, el tema del día caliente, como solemos decir, el desempleo, que aumenta una vez más. En Asturias es exactamente en 4.334 personas, un 8,4% más que el mes anterior. Un dato sin duda creo que preocupante, ¿no? Terrible, terrible. Yo, en fin, me brindan la entrada. Pues no me caso de decirlo, siempre que tengo ocasión de aparecer en un medio público, para mí es lo más grave que puede pasar en un país. Es decir, el paro. Oye, que la vivienda está cara. Sí, bueno, pero si tienes un empleo, pues accedes a la vivienda mejor o peor, lo que sea. Que la vida sube. Bueno, pero si tienes una cobertura, un empleo, y un empleo naturalmente decente, generalmente decoroso, fijo, fijo, habría que decir, o por lo menos con unas, pues no ese empleo basura que se hace ahora de seis meses, después te marchas y después tal, que se está, ahora generalizando incluso los medios públicos. Como tú sabes, Luis, que tú eres profesor también, ¿eh? Es decir, que ahora los interinos se les mandan por el verano, ¿eh? Se les descuelga, pues, del trabajo, ¿eh? O sea, a mí eso me parece gravísimo. Y las cifras que tú das, efectivamente, el otro día estaba comentando, son, me parece que eran seis mil por, por, seis mil, salían con los, con los festivos, pero siete mil en los días laborales. Salen siete mil personas que se van al paro todos los días. Es terrible. Las cifras de octubre, novembro, también, que tengo así en la memoria, son del orden de trescientos cincuenta mil parados, ¿eh? A nivel nacional, a nivel nacional. Terrible. Y, chico, yo siempre he dicho lo mismo, por lo menos tendría que procurarse, porque claro, bien, puede ser que el empleo esté escaso. Yo también he defendido muchas veces eso que comentábamos aquí, antes, los tres, ahí, o de récord, de que cuando una empresa va muy bien, pues, yo no veo que normalmente se le obliga a emplear a más gente, ni ella tome esa iniciativa. ¿En qué? En lo que le dé la gana, en investigación y desarrollo, en comercialización del producto, en lo que sea. Pero no emplea a más gente. Cuando hay una empresa que tiene un problema, resulta que lo resuelve el primer, el ER, el expediente de regulación de empleo, ¿verdad? Es decir, mandaron a la gente a la calle, ¿no? Hablando en plata. Pues, hombre, yo creo que eso no es ni razonable, ni tal. Y, hombre, pues, por lo tanto, creo que lo menos, lo menos que se habría que procurar es que en cada familia hubiese una persona que tuviese un empleo. Un empleo que tuviese una cobertura, porque además un empleo supone una cobertura, también, de la seguridad social, por lo tanto, las ayudas médicas y tal. Esto había que hacerlo, y que ellos mismos determinen quién es el cabeza de familia. Si eso ya se hacía, me parece, en Roma, ¿no? Tampoco tenía que ser necesariamente el pater, familia. Y ahora, y ahora con más razón aquí, que el hombre y la mujer están perfectamente equiparados, el hombre, la mujer, el abuelito, el joven que acababa de terminar la carrera y se puede colocar mejor, uno por lo menos por familia tiene que tener. Y eso yo creo que se puede hacer, que hay, en fin, Ministerio de Trabajo y las consejerías, lo mismo y tal. Y, hombre, hay muchas más cosas que decir, pero creo que lo debemos de repartir entre los que estamos aquí, y si hace falta volver sobre ese tema a una segunda vuelta, porque me parece que es clave. Has tenido un ojo extraordinario, Frank, te felicito, porque ese es el tema clave de este país, el empleo. El otro, me parece que es la energía, yo no me canso, llevo 20 años predicando eso, pero no me hace caso a nadie, claro. Luis, Carolina. Bueno, nada, estoy con José María y además un tema porque me atañe particularmente por ser mujer, es que el aumento del paro en las mujeres, y entonces eso es muy, el de las mujeres y el de los inmigrantes. Vamos a ver, porque aquí hay un tema, afortunadamente todavía está la familia, que es el colchón de todo, hasta ahora es el colchón de todo, ya no solo del enfermo, el desempleado, etc. Pero ¿qué pasa? Esta gente inmigrante que viene y que no tiene familia aquí. Ajá, es terrible. Eso es muy, y tienen su familia, tienen sus niños, o sea, que están mandando dinero porque están ayudando a la vez a las familias que están en los países de origen. Eso es tristísimo. Y entonces, es que esto no nos viene de repente, esto es una falta de gestión y de control, que es que, lo que hablamos, tenía que dimitir todo el gobierno en pleno. No voy a mirar color, porque eso puede hacerlo un color que otro, pero el que le tocó, le tocó. Y yo no veo que nadie, ni el Ministerio de Trabajo, nadie dice nada. Todos quedan muy tranquilitos y esto es solamente por punto de honor, porque que este índice de paro esté así, alguien tiene que tener una responsabilidad, porque esto ¿a qué nos lleva? Y nadie, aquí en este país nadie tiene la culpa, la culpa siempre soltera. Y esto es que va más. Está hablándose que todavía hasta finales del 2009 o del 2010 va a ir en aumento. ¿A dónde vamos a llegar? Yo el otro día viendo un reportaje me daba no sé qué gente, personas, pero muy decentes y con un aspecto, en los cubos de basura. Eso es una imagen terrible. Es que eso, ¿qué país de Occidente? Pero bueno, ¿en dónde estamos? Te hablan las cocinas económicas que están a tope, que el perfil es gente joven, pareja joven con niños, que están pagando hipotecas. Los bancos de alimentos, dices tú, pero bueno, y con decir estamos en crisis, estamos en crisis, pero bueno, aquí alguien tiene que tener la responsabilidad. Después pasas la hoja y ves, ayuda a los bancos, ahora al sector del automóvil. Y dices tú, pero bueno, esto, yo para mí es, digo, ¿será daño escribir esto que está loco en lo que estamos volviendo? Porque no, no doy crédito, como decíamos, ¿no? Pero bueno, no sé Luis lo que dirá, pero esto es lo que dices, podemos seguir hablando toda la noche de ello. Hombre, a ver, es indudable e indiscutible. El paro es un drama. Es un drama que una persona se encuentre sin medios económicos para subsistir y para ayudar a los suyos. Es un drama también en lo personal, el sentirse inútil, el sentirse fuera de la sociedad. En todos los sentidos es un drama y desde luego habría que luchar en lo que se pudiera contra el paro. Es cierto también que, coincido en lo que decías tú, que el gobierno actual o el actual presidente pecó de un activismo exagerado cuando decía que esto no era crisis, que era desaceleración. Perdón, no es menos cierto que también esta crisis mundial y que yo sospecho que con cualquier otro gobierno ahora mismo estaríamos pasándolo mal también y con momento del paro. Y luego lo que tú apuntabas y tú también lo de... Es decir, que esté esta situación tan dramática y se dé dinero a los bancos y a... Hombre, eso es tremendo. Es decir, no dé usted dinero al banco, déselo usted a la familia que no puede pagar la hipoteca o la familia que se queda en paro a través de, en fin, con las garantías debidas, a través de las instituciones... No perdamos, perdona, que el dinero que le da... El gobierno es dinero de todos a través de impuestos. O sea, que encima nosotros ayudamos, estamos ayudando no a los que no ganan, no a los que pierden, sino a los que no ganan lo que ganaban antes. Sí, sí, por supuesto. Entonces, eso está ahí. Y lo que ocurre es que yo creo que... A ver, yo iría más lejos, habría mucho que decir, pero simplemente lo resumo o lo enuncio. Es decir, yo quisiera estar equivocado, pero creo que esto es muy grave y que puede ir a más. Y no solamente aquí, sino en todo el mundo. Y a mí, a ver, hay una cosa como espectador de la vida pública y como persona que escribe en la prensa que me llama muchísimo la atención. Llega la caída del muro de Berlín y no había habido prácticamente nadie que hubiera visto venir aquello. Llega hasta ahora crisis y no está hablando de políticos, sino de pensadores, de analistas, etc. Prácticamente nadie lo vio venir. Hace un año todo el mundo era feliz en Occidente y nadie vaticinaba esta catástrofe. Creo que es muy grave también, o por lo menos muy preocupante, que no existan personas con capacidad para adelantarse a los acontecimientos o verlos venir un poco antes. O sea, un Ortega, por ejemplo. O podría citar a otra mucha gente. Y eso hace que la ciudadanía esté huérfana también de referentes. Y eso es también tremendo. Y desde luego el paro es un drama tremendo en lo económico, en lo material y también en lo personal. Y lo que decías de las mujeres, claro, no es solo que a lo mejor los ingresos familiares con el paro de ellas puedan subsistir, pero es que también esta persona que no se siente útil, esta persona que no se siente marginada, tiene un drama personal que no es de recibo. Y hay muchas familias que dependen de la mujer. Sí, por supuesto. Pero digo, en el mejor de los casos. Claro, sí, sí. Digo, aún en el mejor de los casos. Estamos completamente de acuerdo. Y bueno, pues profundizando en lo que estáis diciendo, que me parece estupendo, claro, efectivamente, yo, lo que tú decías ahora mismo, es que es increíble. Es decir, que, vamos a ver, no hay un ministerio de Hacienda en todos los sitios. No hay una Comisión Nacional de Hacienda de Hacienda, no hay universidades. No hay universidades. Todo el mundo dice que le ha cogido sorpresa. Hombre, al señor de pie, vale, hay que le coja sorpresa. Pero, y además, la segunda parte es también, es la imprevisión. Y después, hay el otro problema de qué se hace después. Es decir, ¿cuál es el remedio? Es decir, aquí hay que hacerse una serie de preguntas que nadie se las quiere hacer. Sí, por supuesto. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Eh? ¿Quién lo desencadenó? ¿Y quién es el responsable de estas? Sí, por supuesto. ¿Quién o quiénes, eh? Los asesores. Sí. Una cosa institucional. Y luego, claro, ¿a quién le hay que aplicar el remedio? Y luego otra cosa también. Que, perdón, un segundo nada más. Sí, sí. ¿A qué estamos expuestos? Es decir, que yo me temo, y ojalá me equivoque, que mañana haya un petardazo, o pasado, de que el banco más importante de Alemania, de Bélgica, de Inglaterra, de Italia, tenga, o sea, se haya ido a ferir espárragos. Sí. Entonces, claro, eso cree en una inseguridad, una histeria o tal, que, a lo peor, esto puede ser tan grave como el 29. Y no quiero ser catastrofista. No, 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 claro, que puede ser. Pero ese miedo lo tengo, vamos. No, no, yo coincido completamente. Es decir, en la función política yo creo que se resumen dos cosas muy simples. Prever y proveer. Sí, sí, sí. Exactamente, así de claro. Es decir, hay que hacer un análisis de la situación, por dónde va esto, qué tal. La burbuja inmobiliaria, bueno, esta burbuja hace año y medio, dos años que estamos hablando de ella. Sobre todo en España, sí. ¿Por qué la Comisión Nacional del Mercado de Valores no vigila a esas empresas y tal, el Ministerio de Hacienda, o quien tenga, en fin, quien tiene responsables, políticas, y tiene además gabinetes de estudio adecuados, no controla esa situación y deja que esto acontezca y aquí en paz y después lo haré. Y claro, y luego toma las medidas adecuadas. Y luego que hay cosas que a mí, desde luego, me revuelven el estómago, ¿no? Es decir, que al lado de esto, yo cojo hoy, le explico el periódico y que, en fin, me perdonen todos los que puedan sentirse afectados en esto, pero lo digo con toda honestidad y con toda sinceridad porque yo creo que eso es fundamental. Es decir, no, es que este año tenemos las mismas ayudas a la ópera. Vamos a ver, hombre. Mira, hay una colección maravillosa de disquete ópera que está ahora repartiendo la Nueva España a 1.40 todos los sábados o los domingos, no me acuerdo qué día es, un día a la semana, ¿verdad? Que yo las estoy recogiendo porque a mí me gusta mucho la música, pero no es el momento este. Yo creo que eso es una... eso sí, eso no es el momento. Es decir, no es oportuno. El tema de la piscina de Pumarín. Es que hace 10 años ahora todas esas ayudas que tenemos para los ayuntamientos, para la piscina de Pumarín, por fin la piscina. Pero vamos a ver, hombre, si todo el mundo tiene ducha en su casa, gracias a Dios, a esta altura. Es decir, ¿qué es lo que hace falta ahora? Pues a lo mejor hace falta un comedor público, como está pasando en Madrid y en muchos sitios, para que la pobre gente que no puede... Las escenas que tú comentabas antes, Carolina, que son verdaderamente dramáticas, que la pobre gente allí, que tampoco además es la solución correcta, porque habrá, como siempre, como se hace el reparto de estos fondos de las Naciones Unidas, cuando se tiran paracaídas, que lo cogen los más atrevidos, los más fuertes y los más abusores. ¿Entiendes? No. Tiene que haber un sistema, efectivamente, que haya un sitio, que se habilite un sitio, donde la gente, bueno, y si no, que se potenciean los que ya hay, la cocina económica, o cosas por el estilo, que se hable con los supermercados, que están tirando a lo mejor los... Bueno, pues mire, usted no los tira a la basura directamente, hombre. Páseselo usted a la cocina económica, páseselo usted a una... a Caritas, pase usted a estos organismos, con los controles que haga falta, ¿eh? Y que eso se distribuya de una manera racional y sensata y ponderada. Y luego, claro, vamos a ver, es que hay cosas que no se pueden decir, ¿eh? Lo mismo, en fin, yo no... todo el mundo sabe que yo, en fin, he sido... y sigo siendo simpatizante con la monarquía, pero lo que no se puede decir ahora, vamos a gastar los 3 millones de euros en arreglar el jardín de... O sea, María, pero se gastó 30 millones en el despacho de Velo, con dos duchas... Más barbaridad, los cuatro coches de lo total... Lo que no se puede es presumir incluso de despilfarro cuando hay un montón de gente en este país que está pasando ahora. Y efectivamente, como tú dices, probablemente los más afectados sean esta pobre gente que vinieron con los inmigrantes, con esas ilusiones de poder resolver el problema de su familia y todo ese tema, y el suyo propio, como fuimos en Sudieta, y claro, esto es un drama terrible y hay que establecer clarísimamente, y esto vale para todos los partidos políticos y para todos los partidos políticos, unos criterios prioritarios, que es lo primero que hay que resolver, y es así de sencillo. Venimos a peor, porque otra noticia que tenemos aquí delante es el número de afiliados a la seguridad social que ha bajado. Eso que nos lleva, pues que a ver quién va... ¿Qué más da que nos suban los impuestos si no va a haber quién los pague? En total, ¿qué va a quedarse? ¿Cómo están las pensiones? Pues las pensiones dependen de esto, porque como está, ya sabéis que las pensiones en España, como es de caja, si no entran, si no estás afiliado, si no hay caja, no puedes pagar pensiones. El número de cotizantes es menor y el número de gente que recibe pensiones es mayor. Pero sabemos que somos una población de cifras. Pero eso tendrá otra lectura. El famoso testamento vital. Aquí la eutanasia porque los que ya llegan a cierta edad, como está pasando en Holanda, oye, no son productivos, no tenemos dinero para la seguridad social, eso a tiempo lo veremos. No, y hay otra cosa que yo no soy economista, tengo muchas lagunas de ignorancia en muchísimas cosas, evidentemente, pero esto es una cosa bien fácil. No hace falta ser doctor en económicas para decir que todo este despilfarro que se hace y estas ayudas inadecuadas a los que no realmente ni las merecen ni las van a aprovechar adecuadamente, pues va a traer como consecuencia inmediatamente un incremento de los impuestos. En Jejón, por ejemplo, ya lo habéis visto, ya se han anunciado, los ibis han subido por las nubes. En otros municipios, parece ser que en Oviedo también, pues lo que van a hacer es, no, eso no lo van a hacer directamente, lo que van a hacer es multiplicar, subir el factor de multiplicación sobre la estimación catastral, total al final lo mismo, va a ser exactamente igual. Entonces, claro, volvemos a lo mismo, hay que pensarse, esto es como una familia, numerosa, para que todo sea más complicado, y tiene que haber una prelación del gasto, no se puede ir uno con un esmoquido a la ópera si resulta que no tiene para cenar. Oye, los niños primero, vamos a ver si... Pero para eso, para eso se vota cada cuatro años, y votamos en teoría políticos que nos lleven a mejor puerto, o que nos lleven a... El problema es el que decía muy bien Luis, que claro, cuando ya la gente vive de la política, pues entonces esto ya se ha convertido en profesionales, y en modus vivendi, cuando la política debe ser un servicio, y punto, se acabó. Temporal. Y además, bueno, sí, otra cosa que también es, por supuesto que estoy completamente de acuerdo, lo comentábamos antes, pero otra cosa que también es insultante, es, vamos a ver, mire, el parado, la persona que está en paro, como el de la más familiar y tal, coger un periódico, o ver un informativo, o escuchar un informativo, que o vídeo, que o moral, o sea, a mí que me importa, a mí que me importa. A mí lo que importa es el proyecto que este señor tenga para Asturias. Claro, claro. Y que me lo diga. Y entonces quiero decir que me parece casi inmoral, creo que es inmoral que acapare atención el nombre de una persona que lucha por mantener a los suyos y por tal, que no dice qué proyecto tiene, para su ciudad, para su región o para su país. Y esto es absolutamente inmoral, de verdad. Porque aquí el problema es que no le están discutiendo ideas o proyectos del país, aquí lo que le están discutiendo son intereses personales. Personales. Personales y nada más. O nada menos, ¿no? Esta es la tragedia. Y luego con qué autoridad moral ve un político que está aumentando el paro tremendamente y él sabe que si se va de la política va a ser un parado más. Es decir, con qué autoridad moral y además con qué autoridad, digamos, científico-intelectual está usted facultado para seguir ahí cobrando mucho más de lo que cobraría fuera de la política. Incluso fuera de la política sería un parado. Estamos en lo mismo. La política no es un modus vivendi. Sí, pero estamos en una regresión que... ¿Estás de acuerdo conmigo bastante muy bien? ¿Cómo lo voy a estar de acuerdo? Esto es, a ver, que los políticos están convirtiéndose en una casta privilegiada. Lo dicen ellos, la clase política, eso es una cosa... Pero casta, casta digo en el sentido ya de Nubais y cuando hablabas de los indoeuropeos. Es decir, un señor tiene que educar a su hijo en el sentido de que sea honesto, de que no robe. Un político puede robar si no lo pilla. Es más o menos lo que se está transmitiendo. Entonces, ¿por qué hay una moral para toda la ciudadanía y una moral para los políticos? Eso es lo que predicaba el nazismo. De otra manera. Pero es lo que predicaba el nazismo. Y es sino, mi señor, también esa fórmula que, vamos, mucha gente defiende. Gente, aparentemente, con bastante seso. Diciendo que al político hay que pagarle muy bien porque si no se corrompe. La Guardia Civil, los números de la Guardia Civil no se corrompian. Salvo rarísimas, rarísimas. Ahí están, y los profesores no se corrompen. Y los médicos, los pobres, cada vez ganan menos. Tienen el empleo más en el aire. Y no se corrompen, ni de broma. Y se pasan seis años en la facultad estudiando la medicina. Un año más para el MIR y cinco de especialidad. Y después de eso, después de esos 11 o 11 años, salen a la mar a trabajar y les dicen, no. Ahora vamos a ver que no les garantizamos la continuidad del contrato. Y es un tema grave. Hay que hacer un saneamiento. Hay que ponerse a pensar. Y la gente que tiene hoy una responsabilidad política, es verdad que muchos son irresponsables. De un color y de otro. Pero es que tienen que plantear el tema de que va a llegar un momento que la gente no les va a votar. Sencillamente, va a negarse a votar y... Pero era un voto blanco. Ya veremos, a ver, claro. José María, yo creo que es que hay que pedir unos mínimos. Para cualquier trabajo, cualquier profesión, piden unos mínimos. Claro, claro, claro. Pero es que para ser político no se pide nada. Entonces, hay que decirte que, bueno, hay personas que tienen cualidades, pero es que tiene que haber un mínimo porque la responsabilidad... Tienen que ser primero los partidos, los que metieran en las listas a personas a partidos honestas capacitadas. Y perdona, hay una cosa que me parece muy interesante, que no se va a cumplir, claro, pero habría que repetirla hasta la saciedad. A ver, mire usted, hubo elecciones en Madrid, en Oviedo o en Asturias. 20, 30, 18% de abstención. A ver, 18% del Parlamento vacío. Te lo he oído a ti, me parece en un programa como este y me pareció perfecto. Y entonces... Perfecto. A ver si la gente se entera. Y entonces, en vez de haber sueldo para 300 diputados, lo habrá para 250 o lo que sea. En vez de haber sueldo para 30 concejales, lo habrá para 20. Y esos escaños quedan vacíos. Quedan vacíos. Para ejemplo y escarmiento. Eso sería una medida democrática de lo más sano. Pero si ya empezamos, Luis, que el político, vamos a empezar, el más cercano, que es el municipal, se tendría que ir barrio por barrio ganando a la gente. O sea, el voto como hacen en Estados Unidos, ganarse el voto y a la gente. Sí, y además es representante de un distrito. Es decir, el señor que vive... No tiene que dar más a los vecinos. El señor que vive en Belmonte y no tiene depuradora en su pueblo, tenía que haber una oficina donde decirle, oye, usted ponga la depuradora. Pero es que este señor se presenta cada cuatro años y luego ya, si quiere, al ciudadano ni lo ve, ni lo escucha, ni lo recibe. El político, como tú dijiste muy bien, tiene que responder ante sus... Y además, mira, tener un horario, tener un horario, para decir, recibo al público las elecciones de vecino, tal, de tal hora a tal hora, tales días a la semana, en tal sitio. Para estar al día. Como es el político de distrito, que tú lo sabes, en la cultura, en Los Sajonas. En Los Sajonas, que aquí sería muy conveniente. Otra cosa que me llama la atención últimamente, y supongo que a vosotros también, es que no vienen a la televisión ni a la radio. No vienen más que el día que salieron a hacerse elecciones a decir que todo va muy bien y tal y cual. No vienen, no dan la cara, no dan la cara. No, 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 no. No, ni vienen aquí, ni aparecen por el Parlamento. Bueno, y lo digamos en una emisora como esta, ¿verdad? Que es una emisora, podemos decir, aconfesional, políticamente hablando, ¿eh? Y entonces admite este juego que estamos participando. Y aparece por el Parlamento, que es un puesto de trabajo. Ni te recibes, ni reciben al ciudadano. Y hay alcaldes que casi no me hagan ningún pleno, que también es un trabajo. Y no hace falta mirar muy lejos de aquí. Quiero decir que... Ni diputados que tampoco acuden, ni la última en Madrid. Claro, eso te lo decía ahora. Si la cantidad es que hay en el vacío, vamos a ver, un médico puede estar fuera de la consulta, un profesor puede estar fuera del aula, un farmacéutico puede estar fuera de la farmacia. Y no se les sanciona. Porque digo, oye, no vas, pues además de sancionar, descuentas. Bueno, y eso que se les ha dado facilidad, porque bueno, ya sabes que antes en el Congreso normalmente eran los cinco días de la semana, de lunes a viernes, por lo menos. Y sesiones mañana y tarde. Y ahora he dicho, no, bueno, esto es demasiado, vamos a hacerlo solamente tres días a la semana, y en sesiones de mañana, porque la gente... Pues no van, claro. Estamos en un país live, y sí. Live. Como sus políticos. Live, diría yo, más bien. No, es decir, si quiero. Más que... Yo creo que estamos, y quisiera estar equivocado, o sea, en muchas cosas, por lo menos en los inicios del fin de una era. Quiero decir, a ver... Eso es que eres un optimista, vas y piensas que esto se va a acabar y va a empezar a... No, pero vamos a ver, ladrillo. Por ejemplo, ladrillo, ¿qué fue? Lo que más beneficios generó para las empresas, para los bancos, y no nos engañemos, para los políticos. Es decir, financiando partidos a través de ladrillo, con licencias urbanísticas, corrompiendo partidos, y corrompiendo políticos de todos los signos. Es decir, si la primera crisis, por lo menos que hay en España, es la de la construcción, es un castillo de naipes que se desmorona. Y eso, quiero decir, estamos hablando de un modelo de financiación política que también se basaba en ladrillo. Que los políticos, aparte de ser la casta que hablábamos antes, en muchos casos, eran o son los empleados de determinados intereses económicos. Y los políticos de todos los signos. El esquema tuyo es correcto. No tiene más que, para mí, un pequeño fallo. Un pequeño fallo. Y es que esos ladrillos que se desmoronan no cogen a nadie de abajo. No lo cogen mucha gente. Bueno, a nadie responsable. Sí, no, claro. No cogen a nadie responsable. A nadie responsable. A un paro que genera. No, a ver, efectivamente. Desgraciadamente, tiene mucha razón. Claro, quiero decir que el ladrillo no era solo el motor de la economía española. Era también la pirámide del modo de hacer política. Ahora, es cierto, está preocupadísimo porque van a cobrar mucho menos por licencias. Y ya no digo otras cosas que... Es que, claro, efectivamente, tú lo apuntas muy bien y lo puntualizas muy bien. Es decir, que la construcción es una de las actividades que lleva más mano de obra. Y esa es una parte muy positiva. Sí, por supuesto. Porque, claro, crea empleo. Sí, claro. Es decir, las empresas de superalta tecnología, pues tienen a 23 tíos muy preparados, pero se acabó la historia. Y una inversión brutal. Claro, eso es... No, y de presas, que llevan de arena, o sea, todos los subcontratas que tiene y todo. Es más, cuando... Siempre se dijo, cuando por las carreteras de un país se está viendo camiones para allá con ladrillos de arena, va bien. Va bien. Porque eso es que está funcionando. Pero hay que llevar... Pero como todo... Pero ¿por qué esperamos la crisis? Es lo que hablamos. Bueno, claro, pero claro... Y la bonanza es cuando hay que tener una previsión. Pero no se puede seguir construyendo, por ejemplo, en Asturias, a este ritmo, cuando resulta que la población está bajando. Claro. Y dice que llega un momento en que... Bueno, pero a mí lo que me llamó la atención es que además ahora construyen también los organismos públicos. Públicos, claro. Es decir, dicen que... Todo el mundo dice que hay mucha vivienda excedente. Pero resulta que ahora los ayuntamientos, claro, se dedican a hacer la vivienda proteica, que por cierto, sale casi tan cara como la otra. Con una serie de inconvenientes añadidos, que es que luego, ya sabes que hay un tiempo para enajenarla, para venderla, ¿verdad? Era otra solución que daban para esta crisis, era quedarse los gobiernos, o sea, las comunidades, para poder hacerlas de peo. Lo que pasa, que volvemos a lo mismo. Todo ese dinero, es que yo siempre, no me se me quita de la cabeza, que todo ese dinero con el que articulan los gobiernos es nuestro. O sea, es el que nosotros estamos hablando, o sea, que nosotros, o sea, con nuestros impuestos, pagamos a las constructoras, nos quedamos con los pisos, y después, si quieres comprar el piso, tienes también que pagar para hacer, o sea, que lo pagas por doblemente. Y bueno, esto no engañamos vos. Y que los ayuntamientos, por ejemplo, construyeran viviendas, y que aunque salieran caras, esas viviendas pudieran tener acceso a ellas, las familias económicamente más desfavorecidas, estaría bien. Ahora, claro, a ver, ¿qué criterios seguimos? ¿A quién se lo adjudicamos? Aquí en Asturias, el gobierno anterior me parece que hubo estos sorteos. No, siempre hay eso. Y no es un chiste, ¿no? Sí, tiene sentido. No, no, mire, a ver qué ingresos tiene, cuántos miembros son de la familia, qué necesidades tiene, pero no un sorteo, por Dios. No, pero es un sorteo porque siempre hay más de esa clase. Ya, más solicitantes. Más solicitantes. Pero tiene que haber... Sí, pero hay unos... Sí, no, pero se solicita unos mínimos... Entre unos mínimos, pero aún así debería estudiarse caso a caso también. Quiero decir, a ver, que es imposible que dos personas que solicitan la misma vivienda ganen el mismo dinero, sean los mismos miembros de familia y estén exactamente igual. Eso es imposible. Yo creo que... Y ya no hablamos de dos y no de doscientos, ¿no? Eso parece imposible. Bueno, pues que haya criterios objetivos y públicos. Pero fíjate, yo más que... Vamos a ver, es que volvemos papá Estado que nos solucione todos los problemas. Ya, lo que pasa es que lo contrario tampoco es bueno, como os has mostrado. Yo... Sí, también. A ver, vamos a ver... Papá Estado, por lo menos, que controle, ¿no? Que controle, sí, pero que no de tantas facilidades. También que tengamos un esfuerzo. Yo lo que exijo, y además con todo mi derecho, es que haya trabajo para todos. Y después, cada uno que se gestione con su trabajo la vivienda que puede. Sí, por supuesto. Porque yo me acuerdo cuando me casé, que, bueno, nos metimos en un piscín, el que podíamos. Y te casabas en un alquiler. Y o sea, ibas poco a poco subiendo. Es que ahora ya queremos, de mano, que los chicos cuando se casen ya tengan todo. O sea, cuando los... Digo los chicos, porque a mí ya me coge un poco mayor. Pero cuando nos vamos a casar, a veces dicen, no, 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 ¿cuándo os vais a casar? Ah, bueno, no sé, porque mira, todavía tienes que comprar el coche, el piso... Sí, bueno, hay unos niveles de... O sea, y además es como una obligación que tienen que tenerlo. Cuando, no, no, vamos a ver, empieza, como todo el mundo, tú, teniendo un trabajo, después te vas organizando y dices, pues mira, después compras un tesillo, eso ya no se lleva. La austeridad no se lleva. Pero, ¿qué pasa? Lo que no cuesta no se valora. No, claro, claro. De todas maneras, o sea, quiero decir, estoy de acuerdo, lo que más va a Estado, estoy de acuerdo, pero aquí quiero decir yo, vamos a ver, que el capitalismo salvaje, y no estoy haciendo ideología política... No, 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 no. ...sampoco está siendo bueno, y lo que... No, 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 no. ...la crisis que ahora se vive, sobre todo en Estados Unidos y por ahí, o sea, el Estado tiene que tutelar, tiene que controlar... Por supuesto. Educación y salud. Y tiene que sobre todo mirar por aquellos que están en peores condiciones, para que tengan las oportunidades de llegar a lo que tengan que llegar. Entonces quiero decir que el Estado tiene su papel Que minimizarlo sería malo Aumentarlo, que la industria privada no exista También sería malo O sea, tiene su equilibrio, tiene su sentido No, pero si es que además es curioso Te doy totalmente la razón Es decir, se está pregonando La cuestión de libertad de comercio Como un sistema fundamental Y cuando estamos mal ponemos la mano Claro Pero ponen la mano además los que menos la decitan Los ejecutivos con los contratos blindados Los que decían seguir a Darwin De que solamente iban a conservarse O iban a sobrevivir los más fuertes Ahora resulta que ponen la mano al Papa Estado Al que ellos criticaban Oiga, aclárense también Sí señor Casi estamos ya encima del tiempo Muy interesante todo lo que estamos hablando No, es que has tenido un gran acierto Yo quiero proponer este tema porque es clave Yo creo que es un tema clave Ese es el otro gravísimo también Me parece que, bueno, he conectado con este Es el de la energía Yo he 20 años predicando el tema de que ¿Quién hace los cálculos de las necesidades energéticas aquí? Bueno, eso es para otro día, claro, necesariamente Hoy tenemos que hablar O me gustaría hablar De la invasión de eólicos en el occidente de Asturias A ver, que no tengo nada contra los eólicos Pero todos esos malos Y que resulta que por el hecho de haber Pocos habitantes allí O por el hecho de ser una población envejecida Es decir, están turísticamente destrozando mucho Paisajísticamente destrozando mucho Y hablas de energía Asturias es excedentaria Oiga, vamos a ver Que se pongan los eólicos aquí Si benefician a Pola Vallande O a Cangas de Narcea O a Salas No si benefician a una empresa Que sabe Dios dónde Y está haciendo un daño paisajístico En muchos casos irreversible Pues Frank, tú tienes que moderarnos Que falta hace Pero ya sabes que te brindamos ahí esa oportunidad Esos temas Esos temas Creo que es un tema muy interesante Pero eso que digo también Y claro Y ese también Claro Sí, evidentemente Además son feos Llaman los nuevos molinos Los feos y además Bueno Hay un alcalde actual Que no voy a decir de dónde Desde el occidente Que los llamaba ventiladores Y no estoy contando chistes Es un hombre piadoso Hablaremos de esos ventiladores Que dice con cierta ironía Luis Pues muchísimas gracias a vosotros Muchas gracias a vosotros Por la invitación Luis, Carolina Muchas gracias por estar aquí Un día más Y a ustedes Pues muchas gracias Por acompañarnos Como siempre Un día más Aquí en Telasturias En debate público Recordarles que volveremos mañana Después de redacción Telasturias Después del informativo El tiempo para la tertulia Aquí de lunes a jueves En Telasturias Hasta entonces Muy buenas noches Y saludos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!